En el marco de las movilizaciones programadas para ese 19 de mayo han llegado diferentes sectores productivos del municipio hasta este lugar, hasta la Plaza de las Banderas de la Gobernación del Cesar y todos se han unido en una sola voz, ¡Viva el Paro Nacional! Aquí están los distintos sectores sociales del Departamento del Cesar, de Valle del Par las comunidades indígenas enviando un mensaje a el Departamento y a Colombia tenemos que unirnos en la defensa de nuestros derechos no podemos ser estigmatizados, por eso necesitamos priorizar la inversión de los recursos salud, educación, arte, que la vida del gestor cultural se ha tenido en cuenta y por eso también un sector ha venido a decir no al Centro Cultural de la Música Vallenata porque no prioriza la inversión del recurso público y porque los gestores culturales, los mismos muglares, hoy en día no tienen ni pensión ni subsidio, ni ningún incentivo después de tanto lo que le han brindado al folclor Pedimos a los gobiernos departamentales que cumplan los acuerdos que generen los diálogos que hace años venimos esperando cumplimiento y por eso nos sumamos a la voz de los hermanos de los gremios de los hermanos de los diferentes sectores para reclamar nuestros derechos el día de hoy Y como trabajadora del hospital Rosario Pumarejo de López le estamos diciendo al gobierno nacional que tanto que dice que tiene unos héroes que enfrentamos la pandemia, que no nos hemos corrido a atender a las personas a los pacientes en cualquier momento que lleguen y que ahí estamos los trabajadores de la salud y que han fallecido muchos compañeros que tenemos este dolor que se nos han ido compañeros jóvenes, médicos, enfermeras, terapistas de todo, de todo, de la salud Salimos porque el pueblo no tiene educación, porque hay hambre porque la pandemia nos está matando, no es para un mal gobierno porque la juventud no tiene trabajo digno y bien remunerado y porque la minería en el Cesar no ha servido de nada solamente para que cuatro familias se llenen los bolsillos